La maternidad estaba llena de chiripas y de zancudos. Tuve una compañera y la compañera tuvo dos bebés, seis vecinos, el cual le fueron falleciendo a medias de la semana por falta de luz que había en el hospital. Yo lo viví mucho porque yo siempre me encargué de mi madre y a mí me costaba muchísimo conseguir cualquier medicamento. Una persona que tú tienes que pinchar todos los días y hasta tres veces al día se pinchan unas personas para ver la azúcar. Una persona se muere en ese estado, se nos va y ¿qué es lo que nos queda? El dolor y la tristeza. A mí me da mucha tristeza, es que no me creo ni acuerda de eso. Tengo un rencor muy grande hacia este gobierno porque pienso que son los únicos responsables de esta situación que estamos viviendo y que él no se quiere ir. A lo que me ingresan a la maternidad, ahí mismo día luz, apenas me acaban de saturar, se fue la luz en la sala de parto y al ingresarme al cuarto, la doctora en varias ocasiones me regañaba porque colocaba al bebé en la incubadora, cosa que la maternidad estaba llena de chiripas y de zancudos. Y no lo podía tener ahí, ya que podía afectar a mi bebé. Tuve una compañera y la compañera tuvo dos bebés seis vecinos, el cual le fueron falleciendo a medias de la semana por falta de luz que había en el hospital. Realmente el Estado debe ser garante que se consiga en cualquier parte que se despendan los medicamentos y en la cesta básica de esas morbilidades que nosotros por lo menos estamos haciendo en levantamiento, debe garantizar el Estado en todo su ámbito de salud que esos medicamentos de las personas y los adultos mayores, tanto niños como adultos mayores, lo puedan tener a la mano. Obviamente sabemos que estamos en crisis, antiguamente se veían los productos, los anaqueles, de repente alguien que ganaba salario mínimo tenía la posibilidad de comprar esos productos. Inclusive en los seguros sociales te suministraban algunas medicinas, hoy eso está muy difícil, te mandan a comprar los productos si tienes la posibilidad de comprarlos para poder atenderte en las instituciones públicas. Yo diría que la situación en comparación con las de antes, la de hoy en día es mucho peor. La cuestión es que tanto una gripe como una enfermedad como el cáncer son difíciles de atacar en Venezuela debido a la escasez de medicina. La escasez de medicina es un problema a nivel nacional, no solamente en hospitales, no solamente en ambulatorios, sino que la parte que afecta es el bolsillo bien venezolano de la Venezuela, del extranjero. Nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque si hay medicinas, pero no hay el poder adquirido para comprarlas. También tengo el niño de 5 años que tiene problemas de asma y en varias ocasiones no he tenido dinero para comprar la medicina y si las consigo, las consigo en un costo elevado. Él los quiere tener como si fueran los subredos, sus presos, hacer con nosotros lo que quiere en este país, este gobierno. Porque otro gobierno renuncia. Una gran parte de la población piensa que sus niños no sobrevivieron, aparentemente por la falta de medicinas e insumos. Tenemos como 17 días aquí y han sacado muchos bebés muertos porque no hay insumos ni nada con que atenderlos. Venezuela en este momento atraviesa una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la región que tiene además unos impactos sobre la vida de las personas significativos indistintamente de su edad, condición económica o social o incluso su ideología política. Es una emergencia que además no solo afecta el tema de salud, afecta todos los ámbitos de desarrollo de las personas, afecta alimentación, afecta educación, afecta agua, ambiente. Sin embargo, la emergencia afecta o impacta de forma diferenciada a los grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad. En este caso, niños, niñas y adolescentes son grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad, pero además las personas mayores son un grupo poblacional especialmente vulnerable. Sobre todo porque, dadas las implicaciones de la emergencia y la tasa migratoria venezolana, además una tasa inédita para nuestra región, los jóvenes se van. Pero las personas mayores se quedan, se quedan enfermos sin poder tener acceso a medicina, alimentación, teniendo un ingreso que es solamente una pensión y una pensión que no alcanza los cuatro dólares al mes. Además, las epidemias, en Venezuela tenemos un resurgimiento de epidemias, que incluso enfermedades que ya habían sido erradicadas hace más de 20 años y eso nosotros lo documentábamos aquí. Entonces queríamos mostrar cómo oleadas, cómo las oleadas de daño en el sistema de salud han ido afectando a las personas y además mostrarlos con cifras, ¿no? Porque además Naciones Unidas llegó tarde a nuestra emergencia, ya la ola golpeó, arrasó y lo que tenemos es un sistema de salud devastado que ha costado la vida de miles de personas y las va a seguir costando. Entonces en este momento nosotros lo que nos interesa es documentar, documentar porque nos hemos convertido como que en esa caja negra que está diciendo, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que ha ido pasando y cuando llegue el momento de la intervención poder tener esta data que además es validable y la puedan buscar para que vean cómo ocurrió ese tsunami en la salud de Venezuela. La realidad más real es lo que está pasando aquí en Venezuela, situación. Vamos Venezuela, vamos a levantarnos, no nos quedemos en el piso tirados, yo sé que juntos podemos lograrlo. Álzame la mano si eres venezolano, vamos Venezuela, vamos a levantarnos, no nos quedemos en el piso tirados, yo sé que juntos podemos lograrlo. Álzame la mano que todos somos hermanos. Venezuela ahora está en un estado crítico, la culpa está del alto mando político, la trampa sale cuando se hablan de los reales. Venezuela es el país donde todo se vale, donde falta la comida y el medicamento, donde los niños mueren a cada momento en el hospital, que no lo pueden internar y al recién nacido no lo quieren nebulizar. Si te duele la cabeza, busca a Tamel, pero como es tambor de caro, tú tienes que resolver. Los precios de las medicinas están por las nubes y aquí nada baja, todo sube, todo sube. La gente se desespera y hasta se pone necia, cuando el doctor le dice que ya no hay anestesia. Y las mujeres están a luz, hasta en el piso, y las autoridades hacen caso omiso. Doctores sin licencias, apoyan la delincuencia, mi Venezuela da de cuenta, esto es una emergencia, ¿dónde está la residencia? No quiero ver a mi pueblo llorando, porque los hospitales no están funcionando. La vida de mi madre está acabando, porque no encuentro lo que me están recetando. Ahora entiendo, buscaré una solución, para mejorar la calidad de nuestra nación. Ahora quiero que tú te pongas en la posición, del abuelo que nos viene pa' pagar una inyección. Madrogando haciendo cola, en un CDI, para que me digan mañana tienes que volver a venir. Dígame doctor, que me puede recetar. Que sea efectivo para que... Que sea efectivo para que... ... ... ...